Micaela, ¿qué famosa dijo que el potro Rodrigo le dedicó el tema Lo Mejor del Amor? ¿Graciela Alfano o Maric Zavalli? ¿Graciela Alfano? No, Maric Zavalli. Maric Zavalli, claro. Además ellos fueron novios y creo que fue uno de los primeros videoclips que hizo, lo hizo con ella, el potro. Bueno, tengo para decirles que los que suben son Julieta y Agustina, el escalón número 3. Muy bien. Ay, Micaela y Carla, hay que ponerse de acuerdo y así van llegando. Claro, subís cuando no te equivocás. Si no te equivocás en nada, subís. Si no, tenés que tener un poco de suerte o quién sabe qué, para que te traigan.